Ahí domina Nianca, por afuera estaba subiendo Son. Me tomó, levanta, me tomó. Bidoja, uy cuidado, nunca es el medio, de cabeza está volviendo Iván Ramiro Córdoba, que lío hizo Bidoja. La quería para acá Jeremy, Chato que la metía, termina sacando para acá Martínez. La pelota vino para Jeremy, ahí recibe Jeremy, sigue Jeremy, tocaba Jeremy. Córdoba que se basaba, gol, gol, Jeffy, gol. Gol, de Camerún, a los 9 minutos del primer tiempo, se pasó Oscar Córdoba, la bajaron, apareció el 10-5, está ganando el equipo, Camerún es 1-0, ganan los africanos, el gol lo hizo el reemplazante Beto, Camerún 1, Colombia 0.